Un pájaro en medio del cable, no sé si os estáis, pero hay un pájaro en medio del cable. Que no pase nadie, por favor. Aquí no hay huevos, ahora hay pájaro. Me acabo. A ver familia, van 20 kilos, ¿eh? Según vamos aumentando, me va de que va a tener que utilizar otro sistema para descolgarnos. ¿Tenéis? ¿Estoy filmando? Ok. A ver, me pongo ya, vamos a grabar. Ahí se pone a grabar, ve. ¡Pagot! ¡Tiro! ¡Pi! ¡Pagot! ¡Tinga! Fijaos bien en los puntos de estrenado, ¿eh? Seguramente, según vamos a estar en el sexo, vamos a tener que conectar las gomas más atrás. Venga, chavales, cuanto antes, ahí descolgando, ¿vale? Venga, lo más rápido que podáis. ¡Venga, chavales! Gracias.